Yo no quiero un 90, yo no quiero un 10, yo no quiero un 50, Yo no quiero un 100, yo quiero un 100, 100, 100, 100, 100, cuantas acelerado Yo quiero un 100, 100, 100, 100, cuantas cien tu pico Yo quiero un 100, 100, 100, 100, cuantas histogramado Yo quiero un 100, 100, 100, 100, cuantas cien tu pico Pensé que la tipa no era de nasa, cuando ella pasó pa alla atras Cuando vino de ella para aca, le dieron un 100 y se кровió calibrar Le diaron un 100 y seborió calibrar Pum, 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 le dieron un cien y salió. Los muchachos se están dando, cuéntale que me le estaba guillando. Los muchachos se están dando, cuéntale que me le estaba guillando. Para pasar a yo me volte bien, para sacarse en esta nota. A mí no me hable de ochenta, y no sé si usted se equivoca que ya quiero cien, 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 cien. Bando acelerado, yo quiero cien, 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 cien. Bando acelerado, yo quiero cien, 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 cien. Bando acelerado, yo quiero cien, 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 cien. Bando acelerado, yo quiero cien, 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 cien. Bando acelerado, yo quiero cien, 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 cien. ¡Suscríbete al canal!